Ulu la hu filo nigo na Yara maña hagi nigo fará Ari hironi oka suga mouna Tuvo ari digle potet poreti agora Nego na se jago yage mante ti roo Ari hironi oka suga mouna Ari hironi oka suga mouna Tito rewa pulo no tinia Su jago yage mante ti roo Ari hironi oka suga mouna Ari hironi oka suga mouna Ari hironi oka suga mouna Nego na se jago yage mante ti roo Ari hironi oka suga mouna 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 Gracias por ver el video.